Hola, hoy vamos a ver cómo añadir un alarma nuevo a Motorola G73 5G Para poner alarma tenemos que entrar en la aplicación reloj y lo podemos hacer en dos modos El modo básico es simplemente entrar en el menú y encontrar reloj Bueno, o también podemos pulsar al widget de la hora si alguien lo tiene Y de ese modo también entramos en reloj Elegimos alarma, pulsamos a la cruz y creamos un alarma nuevo Podemos añadir etiqueta, es decir, el nombre Elegimos los días en los que se va a repetir Podemos cambiar el sonido, también se puede cambiarlo en la aplicación ajustes Pero aquí, bueno, también Volvemos, ya se ha guardado, la vibración la podemos desactivar O activar de nuevo, si todo está listo El alarma ya está activado Lo podemos desactivar, activar de nuevo O eliminar completamente Y desaparece Es todo, muchas gracias por ver este tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!